¿Cómo mejoramos la sensación de seguridad en la comuna? Hemos tenido algunos delitos en los locales comerciales, así que hoy día tuve la oportunidad de recibirlo, nosotros vamos a tomar unas acciones como municipalidad, ¿cierto? Tuve la oportunidad de carabineros, tuve la PDI, poder recibir las inquietudes de la Cámara de Comercio y también quien nos ayuda de la región, ¿cierto? Prevención del delito, quien representa al ministerio aquí en la región estuvo con nosotros hoy día y también nos presentaron algunos programas que tienen y le damos la oportunidad que les pueda contar a la comuna que tanta gente que sigue las páginas municipales, y que estamos preocupados de la seguridad del país. Agradecer la oportunidad también de poder trabajar con la comuna y con la mesa de seguridad pública y poder también difundir el programa Denuncia Seguro, que es asterisco 4242, para que la comunidad pueda hacer la denuncia, que es totalmente anónima. Bueno, es importante mencionar que la comuna también está dentro de las comunas seleccionadas para el sistema de seguridad municipal, en el cual se invierte 45 millones para este año en un proyecto que se va a levantar desde el municipio.